hola amigas espero que se encuentren súper bien yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo vídeo de recorrido por prichos estoy llegando a walmart que se ubica en satélite esto en naucalpan de juárez estado de méxico y amigas aquí en esta sucursal me encontré muchísimas novedades como están viendo en pantalla ya están por acá estos frascos con tapa de bambú y muchas novedades más así es que quédate y acompáñame a ver este vídeo y amigas antes de comenzar con este vídeo quiero enviar saludos especiales para nuestra amiga paloma y su hermoso hijo alan que los dos ven mis vídeos y el día de hoy se animaron a saludarme en prichos así que a mí me dio muchísimo gusto verlos conocerlos y darles un abrazo les agradezco muchísimo su apoyo y bueno pues ahora sí comenzamos con el recorrido damos inicio por los anaqueles que están a la entrada de prichos y bueno sabemos que siempre aquí es donde ponen todas las novedades que van llegando a la sucursal sobre todo de temporada en esta ocasión pues está todo lo de san valentín solamente me enfoco en algunas cosas que no les he mostrado aquí en los recorridos del canal porque recordemos que ya hay vídeos exclusivamente del 14 de febrero así es que aquí me voy un poquito rápido por si es que eres nuevo o nueva aquí en el canal pues por eso es que no me enfoco en cada producto porque como les comento ya tenemos vídeos anteriores aquí lo que les estoy mostrando son las novedades o las cosas que yo no he visto en la sucursal en la que suelo ir a grabarles estas alcancías se me hicieron súper bonitas también estos platitos ahí ya nada más quedaba ese de osito y estas alcancías siento que fueron un éxito porque ya se han terminado en otras sucursales también aquí lo que veo son estos moldes de silicón en forma de corazón y en esta sucursal también van a poder encontrar estos trapitos para la cocina están en los dos modelos diferentes que son en lila y en rosa también están los guantes de cocina para pues hacer el juego miren ahí está el rosa y el morado y bueno pues ya de este lado lo que encontré de novedad fueron estas canastitas que las podemos usar como decoración o también para poner ahí algún regalo y otra novedad fueron estas etiquetas para regalo que todas se me hicieron súper hermosas me llama la atención que viene ahí con la camioneta esa creo que fue de mis favoritas y están hermosas valen muchísimo la pena ya sabemos que todo en prichos tiene un costo de 22 pesos a menos que esté en descuento bueno o en liquidación lo podemos encontrar en 10 5 o 15 pesos también aquí les muestro estos vasos con popote para llevar pues a donde quiera que vayamos están bastante lindos siento que estos rellenos de chocolates puede ser un gran regalo y lo que vemos por aquí en el anaquel son algunos platos y vasos que sobre todo estos vasitos no me había tocado verlos y vienen cuatro piezas ahí estaba enfocando el diurex porque no sabía si eran dos o los cuatro pero vienen cuatro piezas lo podemos encontrar en rosa en blanco y también por aquí están estas tazas que se me hicieron bastante lindas estas no me había tocado verlas tampoco esa de los perritos fue la que más me gustó siento que está bastante linda y bueno de esta vamos a poder encontrar en diferentes modelos pero todas noto que tienen el fondo en rosa que pues si me gusta me agrada mucho también esta de las abejitas está bastante linda entonces bueno ahí les paso el dato otra cosa que encontré acá fueron estos platones que son como de lámina y esos no me había tocado verlos tampoco también están estos platones también de corazón pero estos si son de plástico aquí les muestro algunas de las bolsas reutilizables que podemos encontrar en esta sucursal y de este lado están las de san valentín que se me hacen bastante lindas y creo que dar un obsequio en esto sería bastante lindo porque daríamos dos en uno ahora sí vamos a ver todo lo que ha llegado en frascos en este tipo de contenedores de vidrio de diferentes modelos y colores aquí les muestro esos que son herméticos estos otros que vienen con la tapita en plateado y por aquí están estos frascos completamente transparentes y la tapa viene con este empaque para impedir el paso del aire también están estos vasos súper bonitos y por aquí estas botellas que me gustaron mucho para guardar algunas bebidas en el refrigerador sobre todo porque sabemos que el vidrio no guarda olores ni bacterias ni nada de eso entonces estas están súper bonitas y por aquí te muestro estas otras que también vienen con una tapita para que las podamos conservar en el refrigerador y que tampoco guarde olores están de muy muy buen tamaño me gustaron bastante y por aquí te muestro estas otras que son más pequeñitas igual me gustaron para guardarlas en el refri con agua y se nos facilite a la hora de estar hidratándonos pues bastante también te muestro estos que para mí son como unos palilleros porque aquí le presionas miren en esta parte la aprietas y ya aquí sale el palillo según yo pero creo que lo puedes utilizar para lo que tú quieras están en verde y en rosa y por acá están estos otros frascos que igual me gustaron mucho para guardar cosas en el refri o bien en la despensa porque también están de muy buen tamaño yo creo que han de ser como de de medio kilo más o menos y por aquí están estos que son los ya famosos ahorita en las redes estos famosos frascos con tapita de bambú este es el más grande que encontré y bueno aquí te cuento que fui dos días seguidos el día de ayer y el día de hoy que están viendo este vídeo y encontré eso también todos estos frascos con tapa de corcho que ya los hemos visto en años anteriores que también son súper útiles y también lucen muy bonitos en la despensa también aquí te muestro estos que tienen la tapita en forma de macarón están también muy lindos y bueno entonces estos rasquitos que te estoy mostrando aquí son los que encontré el día de ayer el día de hoy todavía estaban así es que todavía los puedes encontrar mira también está este otro que es cuadrado igual con la tapa de bambú súper útiles para organizar la despensa este que te muestro es un salerito y estos mira qué bonitos están pero estos son los más pequeñitos que vas a encontrar yo creo que de alto donde medir como tres centímetros mira aquí lo pongo en mi mano para que dimensiones más o menos el tamaño y por acá está esta que es como una botella que se me hizo también muy linda sobre todo si es que vas a tener algún evento creo que aquí podemos dar algo y puede ser un pues algo de recuerdo y puedes quedar pues bastante bien porque está muy bonita y también están estos otros que tienen la tapita en color cobre te muestro también estas tazas que se me hicieron de muy buen tamaño y también están bonitas y a continuación te muestro los frascos que encontré el día de hoy este que es más grande que el que te acabo de mostrar este es como mediano estos otros que bueno el último que es el más grande y también como novedad encontré estos dispensadores que parecen de plástico pero son de vidrio amigos así es que valen muchísimo la pena y aquí te muestro algunas otras cosas que estuve encontrando aquí en el área de hogar que pues ya sabemos que son cosas que nos pueden funcionar para organizar para decorar para cambiar algunas cosas que ya están dañadas en casa también está aquí hay muchos cuchillos hay variedad de cuchillos de tamaños y también de materiales y bueno yo no sé qué tal salgan porque nunca he comprado pero se ven de muy buena calidad también algo que te quería mostrar mira es esta cuchara medidora que aquí trato de acercarme para que vean bien cómo es que vienen las medidas este miren ahí está y se me hizo bastante interesante esta yo no la había visto coméntame aquí abajo si en tu sucursal ya la habías visto antes yo no por eso se me hizo algo interesante para mostrarles más de las cosas que puedes encontrar aquí en prichos en el área de utensilios de cocina como es el caso de estas tazas medidoras estas son plásticas están bastante bien muy funcionales y pues siempre hacen falta algo que no había visto son exprimidores miren y se me hizo bastante curioso aquí hay en diferentes colores y también algo que me gustó mucho como para los lunch de los niños de los pequeños de la casa o incluso para ti si te gusta están estos cortadores de jirafa y de conejo y bueno estos son en rosa y está también otro que es un como un rosa más bajito que es este que viene con la cebra y con un changuito miren qué bonitos están se me hace padrísimo vienen las dos piezas pues ya saben por 22 pesos y si a ti como a mí te gusta decorar tu estación de café me encontré con estos stickers que aquí les enseño todos los que vienen en esta plantilla son bastante grandes como puedes ver y hay modelos diferentes miren aquí también les muestro este otro que está como más tierno que también se me hace bastante lindo bueno yo los pienso para la estación de café pero realmente los puedes poner en donde tú quieras también aquí en esta sucursal recordarán que sacaron estos organizadores bueno pues aquí hay mucha variedad y algo que se me hizo también padrísimo fue esta palita para pastel miren qué padre está hay en diferentes colores y lo bonito es esto vean ya vieron este es como para poder servir más fácil el pastel entonces cuántos no batallamos a la hora de cortarlo y querer sacarlo y sobre todo servirlo siempre se nos anda volteando todo y bueno aquí en el área de organización lo que vi fueron pues estos que son como para que puedas ordenar mejor tu cocina ya los habíamos visto antes pero bueno si tú estás buscando algo de esto ya sabes que lo puedes encontrar aquí también están este tipo de contenedores que también siempre son útiles estos quitapelusa miren qué padres están y por 22 pesos a veces los encontramos más caros en otros lugares y bueno pues aquí también te comento que como es una sucursal bastante grande también puedes encontrar todavía muchas cosas de colecciones pasadas por si andas buscando algo pues yo creo que si te das una vuelta seguramente aquí lo vas a encontrar y bueno amigas estamos llegando casi al final de este recorrido que espero de todo corazón te haya gustado muchísimo ya sabes que si fue así me puedes regalar un like si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves te invito a que te quieres te suscribas y formes parte de él también te invito al grupo que tenemos en facebook que se llama estilo libre con banner rey por allá nos compartimos entre todos ideas en decoración también las compras que hacemos o artículos que vemos en las tiendas que más nos gustan así es que bueno pues por allá te esperamos y también te recuerdo que tengo redes sociales tengo instagram y también tiktok que ya me estoy haciendo un poquito más activa por esas dos redes así es que para que vayas y me sigas porque por allá a veces comparto lo que no me da como para hacerles un vídeo de youtube por allá se los enseño así rapidísimo y antes que aquí así es que ve a seguirme ahora sí amigos me despido cuídense mucho ustedes y yo nos vemos en el siguiente vídeo bye chau